7 cosas sorprendentes que enamoran a los hombres, que les encantan los hombres y que tal vez no sabes. Hoy te voy a compartir 7 cosas que tú necesitas saber, ser y hacer si tú quieres crear y mantener una relación a largo plazo con un hombre. Pero antes de empezar mujer, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para así yo poder avisarte cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Y el primer truco mujer es que lo sorprendas con deseo sexual. O sea que no esperes a que sea él el que tome la iniciativa. Muchas veces los hombres se quejan de tener que ser ellos los que fomentan esta parte, los que toman la iniciativa, los que tienen que hacerte sentir deseada. Y se quejan de que la mujer no improvisa, de que la mujer no toma la iniciativa, de que la mujer no es creativa, sino que es más bien pasiva. Si tú logras ser activa en este lado, yo te aseguro que lo vas a tener loquito por ti. Por ejemplo, cuando estés con él, de vez en cuando sorpréndelo y quítale tú la ropa, desabrochar el pantalón, sorpréndelo cuando el menos se lo espera. La segunda cosa es que te enfoques en aquellas cosas que ustedes tienen en común. Y si tú sientes que por alguna razón ustedes no tienen muchas cosas en común, que te enfoques en poder crear esos espacios. Encontrar cuáles son esas cosas que les gustan a los dos y que podrían convertirse en proyectos como pareja para que inviertan su energía ahí. Recuerda, mujer, que tú quieres que tu hombre esté enfocado en la relación que tiene contigo. Y si tú quieres que él esté enfocado ahí, tú tienes que ponerle cosas en las que él tenga que poner atención y cuidado. Sé astuta. La tercera cosa es que tengas buen sentido del humor. Si bien tú no necesitas ser una mujer extrovertida o graciosa, podría ser él quien es más gracioso en la relación. Pero es agradable estar con una persona con la que tú no tengas que explicar el chiste. Es agradable estar con alguien que tú hagas un chiste y a esa persona le dé risa, que a esa persona le cause gracia. Porque no hay nada más aburrido que estar emparejado con una persona que tiene un sentido del humor muy diferente al tuyo y que lo que a ti te da risa, a él no le da risa y lo que a él le da risa, a ti tampoco te da risa. O, peor aún, que cuando tú echas un chiste se lo tienes que explicar. Fomenta la risa y los momentos agradables entre ustedes. Eso sí, sin pasarte, ser amigable, jovial, pero que no sea solamente esto. También, también tiene que haber una parte amorosa, sexual e intelectual para que no te quedes atrapada como la amiga. El cuarto punto es que le pidas ayuda. Recuerda que ya yo te he dicho que tú tienes que ser una mujer fuerte, una mujer capaz, una mujer que no lo necesita, pero que al mismo tiempo, de vez en cuando, es capaz de comportarse como una doncella, que necesita a su caballero, que necesita la fuerza de un hombre, que necesita el conocimiento de él, que necesita que él la acompañe o la lleve a algún lugar. Esa mujer que cuando va caminando con él por la calle, se agarra de su brazo, se apoya en él, porque él es un pilar en su vida, pues esa mujer va a ser más capaz de enamorar al hombre porque lo hace sentir necesario e importante en la vida de ella. Siguiente punto, que tenga una mujer que tenga vida propia. Una mujer que antes de conocerlo a él, ya tenía una vida y que sabe que incluso después de él, seguirá teniendo una vida. Esto no quiere decir que ella no le haga un espacio. Recuerda el punto anterior donde te dije que tú le hacías sentir a él que él era tu caballero, que él era el hombre de la relación. Eso no quiere decir que tú no le des espacio, pero al mismo tiempo, mujer, tú tienes que también hacerle ver a ese hombre que tú puedes estar sin él, que con él o sin él, todo en tu vida va a estar bien, todo en tu vida va a seguir funcionando. Ten tus proyectos personales, ten tus amigas, ten tus pasatiempos, ten una vida, ten varios pilares, que tu pilar no sea solamente el hombre. Construye otras cosas que también le den sentido y que aporten bienestar y felicidad a tu vida. El siguiente punto es que aprendas a decir no, no. Si bien te he dicho que tienes que ser una mujer agradable, jovial, alegre, con buen sentido del humor, tú también tienes que ser una mujer que tiene límites claros y que sabe hasta dónde puede llegar ella y hasta dónde le permite al hombre llegar. Ves marcando, mujer, conscientemente el ritmo de la relación desde el inicio, porque desde el inicio se va creando ese espacio en el que va a vivir la relación. Y desde el inicio tú vas a encaminar tu relación para bien o para mal si no te das cuenta y si no eres consciente de esto. Ahora, si tú ya estás dentro de la relación, todavía puede ser que le puedas dar la vuelta y que tú empieces a marcar tus límites si no lo has hecho. Eso sí, tienes que saberlo hacer si lo que quieres es que esa relación siga prosperando. Pero no te acomodes, mujer. No cometas el error de acomodarte por miedo a perder al hombre que amas. Cuando tú haces eso, lo que haces es demostrarte a ti misma que tú lo quieres más a él que a ti. Y tú no puedes querer en esta vida, mujer, a nadie más que a ti misma. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Para aquellas que son nuevas, no olviden suscribirse a mi canal. Y ya saben, chicas, que aquí debajo en la cajita de información encuentran el enlace a mis libros, a mis cursos y a mis sesiones uno a uno. Y sin más, mis reinas, les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar. A conquistar. Y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo, aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro, crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. ¡Gracias!